Y de nueva cuenta juntos, el rey Hugo Melchor, Ayamá, y su amigo Isaac Maldonado. Tanto amor que te tengo, pero no te convengo, eso dicen tus padres, que no soy de tu clase, como soy tan pobre, hoy tengo que dejarte. Es la ley de la vida, el que tiene dinero, siempre quiero mi guiarte, pero el rico se olvida, que también su dinero, un día puede acabarse. Seguiré mi camino, y ojalá que el destino, me permita vengarme. Lucharé, lucharé, por triunfar en la vida, y volveré algún día, cuando pueda comprarte. Te pondré, te pondré, un palacio donado, y tal vez nuestros criados, sean tus queridos padres. Y solo le pido a Dios, que me permita triunfar, para demostrarle al mundo, que jamás, jamás debemos despreciar al pobre. Los reyes, los reyes, seguiré mi camino, y ojalá que el destino, me permita vengarme. Lucharé, lucharé, por triunfar en la vida, y volveré algún día, cuando pueda comprarte. Te pondré, un palacio dorado, y tal vez nuestros criados, sean tus queridos padres.